Y la verdad que es como que va agilizándose hora a hora, minuto a minuto. Lo que debería ser una etapa más reflexiva en estos días, me parece que se va acelerando porque... Primero creo que no hicimos el análisis correcto, en donde la sociedad el domingo pasado no nos eligió para gobernar, nos eligió para hacer oposición. Y creo que es el rol fundamental que debemos prepararnos para cumplir a partir del 10 de diciembre. Y creíamos en este camino que cada partido iba a ser una reflexión hacia adentro y lo lógico, lo que uno escucha, lo que te llaman todos los dirigentes de la provincia de Córdoba en este caso, es que otorgamos libertad de elección porque eran como dos candidatos de dos extremos muy distintos y distantes en donde fundamentalmente radicalismo y creíamos que junto por el cambio no íbamos a entrar en el juego de apoyar ni a uno ni a otro, sino que la gente... Además, no podemos tener la sobra de creer que si yo digo hoy voy a estar con tal o cual, nuestros afiliados van a seguir ese camino. La gente ha madurado políticamente y va a hacer lo que crea que es lo mejor. Marcos, con la decisión que acaba de anunciar Patricia Bullrich, ¿qué va a ser el radicalismo? ¿Se rompe juntos por el cambio? Mira, más allá de la decisión de Patricia Bullrich, el radicalismo va a ser su discusión. Hoy el Comité Nacional va a tener una manera importante. No te olvides que hay muchos gobernadores que han sido electos juntos por el cambio, porque han sido votados por distintos actores que confiaban en esta herramienta política y juntos por el cambio. Entonces hoy se van a juntar los gobernadores electos, primeros radicales con el Comité Nacional y los presidentes de los bloques legislativos, después una de todos los gobernadores juntos por el cambio. Me imagino yo ya definir una postura nacional. Y nosotros mañana en Córdoba nos reunimos con todos los legisladores también, Foro de Intendentes, Congreso, para tomar una definición. Lo lógico, lo que se escucha, te voy a repetir, era no apoyar a ninguno porque la gente no nos eligió para gobernar, nos eligió para hacer oposición. Bueno, nosotros casi nos quedamos afónicos diciéndole a nuestros votantes, que son los mismos que lo votaban a mi ley ahora, eran los que nos votaban hasta el 2021 a nosotros, cuando no estaban en la escena política, y éramos el cambio serio, creíble, posible. Pero bueno, no fue así lo que han dicho los cordobeses, los argentinos. Entonces me parece que hay que cumplir el rol que nos marcó la sociedad. Claro, evidentemente la gente tampoco a ustedes les ha creído, porque si no los hubiera votado. Exactamente. No hay mejor cosa que la autocrítica en estos casos, más cuando se desempeñan unos y otros en política, que todo puede ser. La autocrítica la vamos a hacer, hay que hacerla. Ahora, yo creo que nosotros la autocrítica que hay que hacer, además de una interna eterna de Bullrich y Larreta, es que no vimos crecer el fenómeno mi ley, que fue creado por el gobierno, no fue creado por Massa, creado en un canal porteño, en donde tenían las puertas abiertas todos los días, en donde era tan malo lo que está, es tan malo lo que está, que un sector de la sociedad, de nuestros votantes, creyeron que el cambio posible era mila y crecía cualquier cuestión, lo que se le venía a la cabeza, que sabía que le endulzaba lo oído de la gente, que está frustrada, con bronca, hacia los políticos, no llega a fin de mes, y era el extremismo a la potencia para captar ciertos votos, y bueno, después se transformaron en casi hoy un candidato a presidente. ¿Se sienten traicionados por la fórmula de Patricia Bullrich, por lo que está haciendo en este momento? Yo no quiero utilizar esa frase, sí creo que no era lo que nosotros veníamos hablando, nosotros éramos presidentes del Balotas, cada dirigente hacía lo que quería, también ella me puede decir, sí, yo estoy haciendo algo que yo creo, lo que pasa es que va a generar un sisma dentro de Juntos por el Cambio, porque hay distintas posiciones, y aparte porque mi ley, primero se encargó de decirnos barbaridades al radicalismo, no solo nosotros, a nuestra historia, descalificándonos, y además el país que plantea mi ley, por lo menos, si ahora no dice otra cosa, porque decía de Bullrich cualquier barbaridad, dijo, bueno, perdóname, y ahora vale todo, el país que propone mi ley, el de masa, no quiero ni ir a la esquina, ahora que propone mi ley, de cortar relaciones con el Papa, de cortar relaciones con China y el Mercosur, cuando los productores de mi ciudad le venden a esa zona, de que la educación no sea más pública, que la salud no sea más pública, y las universidades aranceladas, la dolarización, yo en este país tampoco quiero vivir.